Amor 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 ¿Cómo era Isa? ¿Será que lo mire? ¿Y igual? ¿Ahhh Yo era el ovarismo neperiano de X ¿Cómo? Partido de X al grado No Esa no es sustancia Derivada de X Solo partido de X por esto sin derivada Menos esto sin derivada Esto partido de esta cuadrada Lo primero que tienes que hacer es Bueno, primero esto Y luego puedes sacar una X de aquí Y el nuevo que es una de las 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 Y la que es una de las ¿Puede que es la derivada de X? Por esto sin derivada Menos esto sin derivadas por la derivada de X No, pero por eso Cuando están sacando el factor común Y la del cuadreno es X Pero esto, ¿que pasa? Ya, pero es que no lo entiendo por qué ¿Qué no entiendo? No te he dicho que cojas una ecuación y hagas su tablita, y luego dibujes, y ya lo hace mal. Aquí tiene un problema, que es cero. Y esto lo puede igualar a cero. Y lo cambiamos a cero. Entonces, por aquí te sale x igual a cero. Y por aquí te sale 1 igual a 2 por logaritmo de f yendo de x, logaritmo de f yendo de x igual a 1 medio, y ahora x igual a e elevado a 1 medio. Si crees que el dominio es de cero más infinito. Resolve la ecuación. Aquí está el logaritmo neperiano, elevo e elevado a esto, te va a ir con logaritmo neperiano igual a e elevado a esto. Pero eso siempre le tengas un... Siempre. Primero vas a ir a... Te mando. Pssst, pssst, no nos mueve aquí. No, no, claro, todo un ex, ¿eh? Pero ella hace una para que también es un ex de los ex, ¿eh? Mola la que tiene, cojones, que a mí la hace. Bueno, con dinero se hace de todo. Venga, vamos. Venga. Y no es un ex. ¿Tú me estás haciendo matemática? Como no entiende las palabras normales de la alegría de todo. He visto una, leye. Lorezo, ¿qué quieres? Porque no estás haciendo los sistemas que ahora? Porque no me la mandas, por favor. Pero sí, bailo en español, ¿eh? ¿Quiénes confíes que no se toman la mastilla y te falas? ¿Y le dirías que sí? Venga. Yo tengo uno que es así. La madre no lo trae porque nosotros tomamos la pastilla dos días y la ha liado pardísimo. Menos más que no me toco a mí. Pues yo tengo la pastilla, digo, ¿sabes lo que llevo aquí? Tu pastilla, ¿vale? Así que no te pasa un pelo. ¿Qué me está amenazando? ¿Tú has visto Matrix? Tengo aquí la pastilla así, pero no. Si lo malo de tener un problema es que tú te das cuenta. Cuando tú te das cuenta, pues ya. Fíjate que esto tiene que ser mayor que cero. Porque el nervio es cuando x es mayor que cero. Entonces esto al final no te influye. Porque x no puede ser negativo, ¿no? Si te das una raya con el cero. Y ya está, ya está. Se coge la calculadora. 2x más 5y. Ahí vamos a poner una ecuación. Y la otra. Y igual a cero. Yo no puedo hacer las cámaras con la calculadora de otro. Es como vea con una ficha que no mía. ¿Dónde está mi calculadora? Me parece que no es proporcional, pero bueno. Es como vea con la raya. ¿Qué piensas? Pues pones, por ejemplo. Se había escondido en el campo. ¿Qué es esto? Menos dos. Cero y uno. Y me tiene miedo. Menos dos. Cero y uno. Los que quieras. Oye, es que tengo que ir a mi esposa. No, no. No. No me responde por aquí. Me pasa, me pasa. Esto da 1,74. ¿Ustedes te cogan por él? ¿Pero qué ha sucedido? Coge el 1 aquí. Da... Da positivo, si lo he hecho. Me da X-6 por X-2. ¿Y qué me estás preguntando? Está abajo, en la segunda página. Ah, cuando te asquiremos de qué comience, de qué comience. Te puedes dar seguidos positivos, positivos. Por eso yo creo que lo sustituyo siempre, para no equivocarte. Tres meses. Señor Ingeniero.